Con tres meses de preparación, la Iglesia Parroquial del Rosario dio inicio a sus fiestas patronales con el desfile de Correo, acompañado de bandas de paz, candidatas a reina, cabalgatas, entre otros, donde muchos feligreses y visitantes se unieron a dicha celebración. En este día con el desfile del Correo, donde está acompañado por las lindas señoritas candidatas a reina, y luego algunas bandas de paz, la hípica, entre otros elementos propios que caracterizan este momento muy emotivo. Con él damos inicio, damos como el banderillazo de salida para estas bonitas fiestas patronales. Y luego ya viene la parte también espiritual, entradas, santas eucaristías, el inicio de la novena que va a ser acompañada por bonitos eventos socioculturales para niños, jóvenes y adultos. Esta festividad tendrá diferentes actividades espirituales, culturales y recreativas, que forman parte de la tradición de la congregación. La parte espiritual está compuesta por la devoción a la Virgen María, por las procesiones, por las novenas de santos rosarios a las 5 de la mañana, y por las novenas de las eucaristías por la tarde, a las 5 de la tarde. Además que hay comunidades que vienen y participan, también vienen parroquias de nuestras dioses de Chalatenango, e incluso la parroquia vecina de Santa Rosa de Lima, que pertenece a Santa Ana. En la programación se espera contar con procesiones, puntos artísticos, fiesta para los niños, festival del maíz, conciertos y mucho más. La parte cultural, donde hay de todo un poco, un poco de banda, un poco de payasos, también viene Cocolito como invitado especial, el 1 de octubre, fiesta de los niños. Vamos a contar con la fuerza mayor para el día 3 de octubre. Y tenemos también otros festivales de la canción o puntos artísticos propios de la localidad para promover el arte o la cultura propia. A partir del desfile tradicional del Correo, ya toda la población de Nueva Concepción, pueblos aledaños y también, ¿por qué no?, hermanos que viven en el extranjero, ya quedan invitados para unirse. Participen de distintas formas, presencialmente, conectados también a través de las redes sociales, otros lo hacen a través de pequeñas contribuciones para que la fiesta vaya adelante. Además, tiene la fiesta un componente también de un poco de recaudación de fondos para proyectos. Así que sean bienvenidos, disfruten en familia, pásenselo bonito. Este evento está diseñado para todas las edades. Para Jessica Menjíbar, es importante no pasar por alto, disfrutar en familia. Estamos disfrutando el desfile de Correo de la Iglesia del Rosario. La verdad es que está súper bonito, me gusta esta banda, tocan súper bien y estamos disfrutando mucho en familia. De hecho, esas fiestas se ponen súper buenas, así que la invitación a toda la gente de Nueva Concepción y de los alrededores que se pueden acercar para disfrutar de estas fiestas. Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario estarán del 22 de septiembre al 7 de octubre, ofreciendo días de fe y alegría. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CNN Noticias, Blanqui Alas. La Virgen del Rosario estarán del 22 de septiembre al 21 de octubre. La Virgen del Rosario estarán del 22 de septiembre al 21 de octubre. La Virgen del Rosario estarán del 22 de septiembre al 21 de octubre. La Virgen del Rosario estarán del 22 de septiembre al 21 de octubre.